Tus besos son los que me dan alegría, tus besos son los que me dan el placer Tus besos son, tus besos son, son como caramelo, caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Son como caramelo, caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, todo en mi vida, tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, tus besos son, son como caramelo, caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios ¡Vaya!